hola amigos de rincón bienvenidos a un lunes bienvenidos a otro vídeo del rincón de tu casa bueno amigos en este vídeo vamos a ver cómo se hace o cómo hago yo la poda a la vid mi nombre es miguel y esto es el rincón de tu casa bueno chicos empezamos el vídeo de este lunes después dicen que los lunes es un mal día para comenzar los vídeos bueno pues yo creo que realmente el lunes es un día espectacular si no que se lo pregunte a los seguidores del rincón de tu casa que siempre empezamos los lunes vamos a empezar analizando la temporada en la que vamos a hacer la poda a la vid y bueno en mi zona en galicia una zona húmeda se le hace normalmente aquí la sea una poda y temprana y mes de enero pleno invierno aquí en galicia yo soy de los últimos por no decir el último que poda la vid yo soy partidario y lo digo siempre en los vídeos de podas soy partidario de hacer la poda de la vid cuando se está terminando el invierno lo más lejos posible del invierno ahora mismo estamos a finales de febrero yo hasta final de febrero o principios de marzo dependiendo de cómo cuadre la luna menguante siempre vamos a buscar una luna menguante para podar nuestra vid pues ahí es donde hago la poda aunque esté un mes bueno aunque haga mucho sol el mes de enero yo no voy a poder en ese mes voy a esperar si puedo al mes de febrero cuanto más tarde mejor porque porque si hacemos cortes en la vid y hay temperaturas frías hay humedad puede llover entonces eso lo que hace es hacer un un cáncer en las uvas después tendremos que darle muchos tratamientos producidos por los cortes que nosotros le vamos a hacer con esta tijera entonces cuando yo lo hago cuando empieza a tirar la sabia cuando la sabia empieza a tirar ese ese corte va a hacer como la sabia está circulando y en el invierno no está circulando esa sabia va a hacer que esos cortes que yo le voy a hacer ahora en esta fecha van a cicatrizar muchísimo antes y muchísimo mejor bueno pues aclarado ese tema que es muy importante de la época de la poda vamos ahora a ver cómo podemos podar la vid que yo tengo aquí no tengo demasiada no tengo una gran extensión de terrenos de vid ni tampoco hay que ser un gran podador para podar la vid sabéis que como decía mi padre el primer podador de la vid fue una cabra entonces con eso ya está todo dicho pero bueno vamos a enseñar yo voy a enseñar mi manera de hacer de podar la vid tengo distintas variedades de uvas no es la misma hay distintas variedades y vamos a ver cómo podemos podarlas lo primero que vamos a hacer para empezar ya siempre que se hace una poda es desinfetar nuestra herramienta vamos a afilar muy bien la tijera no sólo desinfetarla sino también hacerle un buen afilado a la tijera una vez tengamos el afilado hecho lo que vamos a hacer es con un poquito de alcohol vamos a desinfetar nuestra herramienta es muy importante desinfetarla sobre todo si hacemos cambios de árboles a otros sé que suena muy bueno pues un poquito no sé raro el tener que andar a limpiar nuestra tijera y desinfetarla es importante si no queremos que unos hongos se pasen de unas de unas plantas a otras entonces tendremos que desinfetarla para mayor seguridad no cuesta nada simplemente es mojar un poquito un alcohol y problema solucionado una vez hecho eso vamos a diferenciar las cepas que tenemos de las uvas tengo distintas variedades pero a la hora a la hora de la poda yo lo que hago es diferenciarlas por sus nudos y hay cepas que tienen los nudos más largos y cepas que tienen los nudos más cortos bueno pues lo que voy a hacer es darle más o menos una cuarta a cualquiera de las dos variedades obviamente en una va a tener más nudos y en otra va a tener menos nudos eso es la base que vamos a hacer y a partir de ahí vamos a intentar explicar cómo podemos hacer la poda si alguien está iniciando en este mundillo vamos allá vamos con la primera la primera que tenemos bueno pues es una cepa de tipo catalán que tienen estas variedades bueno pues que los nudos son muy largos podéis ver que de nudo a nudo prácticamente tenemos una cuarta y bueno pues eso es lo que os decía vamos cuanto más abajo cuanto más abajo vayamos por la rama más cerca van a estar los nudos cuanto más arriba más separados vamos a intentar dejar esa cuarta y tenemos estas variedades nudos separados y ahora vamos a ver otra de nudos cortos bueno pues ahora tenemos una cepa una variedad de blanca que veis que tiene los nudos muy cortitos muy cortitos fijaros la diferencia de una que teníamos antes allí que era un catalán a otra variedad que tenemos aquí fijaros donde aquí va un solo nudo aquí van cuatro o cinco nudos entonces en esto nos vamos a basar vamos a intentar dar un tamaño a nuestra a nuestra cepa no tiene por qué ser exacto pero vamos a intentar dar esta cuarta obviamente en cada lugar y en cada zona y en cada clima bueno pues tendrán unas formas distintas de poder en muchos sitios dejan una una distancia de corte muy cortita una pulgada simplemente en otras dejan más bueno y nosotros lo que vamos a hacer es dar esa cuerda yo es lo que hago siempre le doy más o menos esa cuarta y después podemos variar esa cuarta en función de si la rama tiene más fuerza o menos fuerza eso os lo voy a ir explicando ahora poquito más o menos lo que lo primero que vamos a hacer ahora conociendo cómo son esas dos distintas variedades de ramas para poder lo que vamos a hacer es empezar a ver de nuestro pie de vid desde abajo vamos a mirar cuántas ramas tiene y qué ramas nos interesan cortar y lo primero que vamos a hacer es coger a visualizando las ramas más vigorosas que va a tener esta cepa de vid que tenemos aquí las ramas más vigorosas son siempre las que vamos a dejar para que desarrolle por ahí nuestra cepa de vid y obviamente si tenemos unas ramas aquí gordas y unas más delgadas no vamos a dejar estas delgadas y vamos a dejar estas gordas solamente vamos a hacer lo contrario y cortar las gordas y dejar estas si queremos bajar por ejemplo esta cepa de vid nosotros aquí tenemos bueno pues la tenemos en parra en otros sitios tendrán no las tienen en parra y las tienen bueno pues en español otras tienen bueno cada uno y en su zona nosotros no tenemos en parra entonces tenemos que amoldarnos a lo que tenemos aquí no quiero que suban demasiado porque si no después en las ramas de la vid se disparan y se van a disparar igual pero bueno vamos a intentar siempre bajar lo máximo posible la vid porque ella sola después va a echar mucha rama entonces lo primero que hacemos es escoger las ramas más vigorosas en este en esta cepa de vid que tengo aquí bueno esta es una que ya la tengo podada ya lo hice y después tengo esta aquí que son dos ramas vigorosas y después también tiene este brazo que bueno pues no tiene prácticamente ramas muy vigorosas entonces lo que vamos a hacer aquí es dejar muy pocas o simplemente una para que esta rama coja más fuerza si tiene muy poca muy poco vigor esta rama si dejamos muchas lo que va a hacer es desarrollar mucha rama pero con poca fuerza si le bajamos la intensidad de las ramas menos cantidad va a desarrollar mucho más pues eso es lo primero que vamos a hacer bueno pues nos vamos a visualizar con qué ramas nos queremos quedar nos queremos quedar con esta que tengo aquí y me quiero quedar con esta que también es bastante gorda entonces me voy a escoger estas dos gordas que tengo aquí vamos a verlo un poquitín más de cerca para que lo veáis mejor bueno pues aquí lo veis esta ya la tengo podada dos ramas que tienen mucho vigor y ahora tengo esta que se divide en tres lo mejor sería cortarla del medio y abrir estas dos pero como esta tiene más vigor lo que voy a hacer es dejar esta y cortar esta que tiene menos vigor voy a dejar dos porque salen las tres juntas entonces solamente voy a dejar dos la cortamos a ras y vamos eliminando vale más o menos aquí lo veis mido una cuarta una cuarta se me va a este nudo pues por este nudo eso sí es importante donde tiene el nudo que no lo cortemos a ras en la vid le hay que dar siempre un par de centímetros o tres de margen porque ese trozo este trozo que tenemos aquí que hemos cortado se va a secar para el año siguiente cortamos esta igual uno dos tres nudos si vemos que esta la dejamos un poquitín larga esta la podemos dejar un poquitín corta pero entre estas dos dejamos siempre la de más vigor el corte que lo hacemos siempre vamos a hacer un corte sesgado nunca vamos a hacer un corte en vertical bueno ahí lo veis vamos empezamos desde abajo y vamos por cada brazo que tiene la cepa tenemos este brazo terminado y este brazo terminado ahora nos vamos a este que tenemos aquí lo visualizamos y vemos cuál tiene más vigor las que más vigor tienen de todas de todo este brazo es una que tenemos aquí pero fijaros que aquí ya está partida entonces lógicamente aunque es la más vigorosa la vamos a sacar y le vamos a dejar un nudo porque tiene mucha fuerza vamos a dejarle un nudo para que brote por ese nudo para el año siguiente y le vamos a hacer el corte siempre en el sentido contrario donde dejamos el brote para que el agua no vaya hacia ese brote eliminamos las ramas menos vigorosas aquí le dejamos otro nudo y esta que es vigorosa y esto ya lo puedo cortar que es del año pasado y esta que es la más vigorosa que tiene este brazo es la que voy a dejar seguimos con este brazo aquí tenemos estas dos lo que os decía hay que escoger entre una de las dos y más me interesa una de estas dos porque quiero bajar un poquito la cepa la más débil que es esta de abajo la eliminamos y dejamos solamente una a la que sólo le voy a dar tres nudos uno dos y tres nudos y solamente me quedarían estas dos que tengo aquí estas dos que tengo aquí una la elimina directamente y la otra la dejo bastante cortita para que desarrolle muy bien por ahí bueno chicos esto es lo que hicimos visualizamos desde abajo lo que es lo que empezamos a hacer visualizamos cogemos un brazo solo un brazo solo aquí lo tenemos y dejamos dos fue las dos que dejé estas dos vamos a otro brazo que sería este y aquí igual dos las más vigorosas seguimos por el otro brazo que tenemos ahí y nos venimos aquí solamente ha dejado esta para poder atarla aquí y bajar un poquito esta cepa que no se me vaya muy arriba aquí ha dejado una y aquí he dejado otra porque esta ya no es de esa ya es otra ahí la veis bueno vamos a ver ahora igual apodos os enseñé a hacer la poda y en una uva más o menos y bueno de las variedades del catalán que tiene un nudo muy separado y ahora vamos a verlo en una variedad de blanco albariño que tengo aquí por ejemplo y nada tenemos esta pero se va a hacer muy líos hacerla en una grande tengo aquí una pequeña y es donde vamos a poner la cámara y os voy a enseñar a hacer la poda en esa cepa vamos allá bueno amigos pues esta es la variedad que tenemos también de albariño lo vais a ver ahora un poquito más de cerca vais a ver que los nudos están mucho más juntos que en las otras variedades es una cepa una variedad de uva mucho más delicada que las otras ya en sus cuidados pero bueno eso ya es otro tema ahora estamos con la poda la poda también aprovechamos si hay alguna algún brazo alguna cepa que tenga un cáncer que esté a mal estado que esté acortada que esté rota aprovechamos para sacar todo eso en las podas también lo que hacemos es sanear la cepa además de coger lo que nos interesa lo que vamos a hacer en esta rama que tenemos aquí es buscar el vigor y buscar la fuerza y para eso cogemos igual que la otra las ramas de mayor diámetro las más gordas si la visualizamos tenemos dos esta y esta pues son las dos que tenemos que coger no vamos a coger nunca una rama débil después si nos interesa cogemos o dejamos alguna de estas débiles pero en principio son viendo estas que tienen aquí son las dos que voy a dejar y nos quedamos con esta rama que tenemos aquí que es la realmente la que nos interesa pues lo mismo aplicamos nuestra cuarta y es lo que voy a hacer podemos darle el corte más abajo sabéis que la vid siempre las uvas más las uvas que mejor nos va a dar los racimos más grandes y mayor cantidad siempre va a ser desde el principio hasta el final aquí van a ser muy buenas y aquí ya va a perder muchísimo la uva entonces nos interesa siempre dejar este lado que tenemos aquí yo lo que voy a hacer es dejarla daría el corte por esta que tengo aquí sería uno dos tres cuatro cinco nudos pero como quiero atarla aquí lo que voy a hacer es aprovecharle el corte por aquí tenemos que jugar un poquito también donde tenemos la vid donde podemos atarla como queremos moldearla en la poda hacemos todo eso hacemos lo mismo esta como la voy a atar aquí abajo voy a dejarla muy cortita vamos a dejarla muy cortita fijaros uno dos tres cuatro cinco y cinco nudos solamente voy a dejar en esta damos siempre un poquito de seguridad en esta exactamente lo mismo tenemos aquí dos brazos que son los más burdos son los dos que vamos a dejar una vez que realizamos el corte tenemos que fijarnos en que siempre esté a verde la parte que cortamos si está seca eliminamos todo el brazo siempre tiene que tener verde para que esté la planta bien sana y vigorosa voy a apagar ahora esta cepa de albariño que tengo aquí y pero ya lo voy a hacer fuera de cámara porque si no me voy a enrollar me voy a enrollar muchísimo y no vale la pena y ya visteis como lo hacíamos la poda en las dos variedades son variedades pero más o menos todas van a ser igual pueden ser variedades de vino de uvas distintas pero o van a tener los nudos más cerca los nudos más separados nosotros ahí escogemos ahora sabéis las dos opciones bueno pues ellos la enseño así nos ha quedado fijaros ahí he dejado una ahí ha dejado duano pues dejamos siempre dos tres o cuatro por cada brazo por cada se llama por cada labor bueno pues por cada labor dejamos dos tres o cuatro no hay ningún problema ahí tenemos este brazo y ahí vamos subiendo y vamos viendo que va igual ramifican uno dos tres o cuatro así es como la vamos a dejar con el tema de la poda de la vid no hay mucho más veis que es bastante fácil y no vamos a descubrir realmente nada nuevo bueno amigos de rincón yo creo que aquí podemos terminar este interesante vídeo sobre la poda de la vid pienso que os puede servir os puede ayudar para si para podarla para si tenéis alguna cepa de vid la extensión que sea yo creo que ha sido bueno pues un vídeo interesante para aprender a podar correctamente en nuestra vid bueno chicos pues si os ha servido el vídeo si os ha gustado dale un like al vídeo a mí me ayuda y animarte que te suscribas a mi canal porque veremos un montón de cosas interesantes con relación a huertas con relación al jardín y también hacemos reparaciones y obras y pequeñas obras en nuestras viviendas no olvides activar la campanita si no quieres perderte ningún vídeo del rincón de tu casa nada más chicos hasta otro vídeo y un saludo chao chao